En la mañana del pasado domingo, el barrio cincuentenario de Barranca Bermeja fue escenario de un incendio en una vivienda en la Comuna 4 de la ciudad. Las imágenes captadas muestran la magnitud de la conflagración que causó importantes daños materiales en la estructura. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja respondió con prontitud al llamado de emergencia, desplegando varias unidades y dos máquinas contra incendios para controlar y extinguir las llamas. Aunque la rápida intervención de los bomberos evitó la propagación a otras viviendas, la casa afectada sufrió pérdidas totales. Hasta el momento, las causas exactas del incendio se desconocen y están bajo investigación. Afortunadamente, no se reportan víctimas humanas. Las autoridades correspondientes continúan con las indagaciones para esclarecer lo ocurrido.